El nuevo obispo de la diócesis en Irapuato, Enrique Díaz Díaz, buscará acercamiento con las víctimas de abuso sexual, quienes acusan al sacerdote Jorge Raúl, actualmente recluido en el Cerezo de esta ciudad. Aunque en rueda de prensa los sacerdotes responsables del evento trataron de evitar que los medios de comunicación cuestionaran sobre este tema, Monseñor Díaz Díaz dijo que buscará conocer el asunto. Aún con la molestia evidente del obispo José Jesús Martínez Cepeda respecto a este tema, debido a que Jorge Raúl, a pesar de que fue separado de la arquidiócesis de León en el 2012, llegó a Irapuato a fungir como ministro religioso. Enrique Díaz dijo que es responsabilidad de la iglesia investigar ese asunto. La primera investigación tiene que realizar el aspecto civil y el obispo, los budismos tenemos obligación, cuando nosotros conocemos, de presentar nosotros mismos frente a la autoridad civil. Y el obispo también tiene que presentar a Roma, si el obispo, el que pertenece al sacerdote es otra diócesis, aunque los hechos se han sido grandes, habrá colaboración. Mientras se daba el recibimiento al obispo Enrique Díaz, dos templos fueron víctimas de la delincuencia, el templo de Santiago y el del señor de la salud en Irapuato, tema que Monseñor desconoció, pero que atenderá. ¿Qué podemos hacer para cuidar? ¿Qué podemos hacer para juntos ir sintiendo que el templo no es de sacerdotes, sino es de todos nosotros? Yo creo que si hacemos conciencia de que el templo es de todos, podremos entrar todos a ir cuidando, en algunos lugares se organizan ellos mismos. Exhortó a los medios de comunicación a transmitir la verdad en ayudar a la iglesia a dar voz a las personas más desfavorecidas. Dijo que su trabajo en la diócesis es difundir la palabra de Dios y llegar a los sectores de la población más pobres. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.